Esa mujer me está latando, me ha definido el corazón Con este trato de olvidarla, mi alma no da razón Y con eso no he gastado, herido y abandonado A ver, a ver, a ver, a ver, mi amor, tu amor, y que no nos quedó Ay, 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 corazón estimado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo duele el corazón Cuando no está en el pegado Pero un día esa mujer, un día dirás Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 el corazón estimado Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 el corazón estimado Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias!